¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, bienvenida a una emisión más de Diálogos Universitarios. Este ejercicio de la Universidad Autónoma de Zacatecas por comunicar a usted asuntos de relevancia social, por supuesto, siempre de interés público. Le invitamos a quedarse con nosotros en los próximos 60 minutos aquí en Canal 24.4 de Televisión Digital Abierta. También, por supuesto, estamos, ya lo sabe usted, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos encuentra como TV Guas. En esta ocasión, en esta emisión, con un tema especial dedicado particularmente a la educación media superior. El tema es 155 años del bachillerato en Zacatecas. Y nos acompañan en esta mesa la doctora Angélica Colín Mercado, la directora de nuestra unidad preparatoria en nuestra máxima casa de estudios. También el doctor Ramiro Castañeda García, quien es nuestro decano, maestro decano de muchos años, un hombre con mucha experiencia y también mucha aula recorrida en las prepas de la Guas. Y, por supuesto, también el maestro en ciencias, Juan Francisco Rivera Gómez, un compañero y amigo académico y director de la unidad preparatoria número uno. A los tres, muchas gracias por su presencia en el estudio. Y, bueno, pues, de forma introductoria, doctora Angélica Colín, platícanos, por favor, de este hallazgo relevante. 155 años de bachillerato en Zacatecas. Yo creo que pocos estados de la República tienen un bachillerato tan añejo como Zacatecas. Así es. Primero que nada, agradecerte la invitación, Alfredo. Un saludo a tu auditorio, por supuesto, a los universitarios zacatecanos que nos escuchan y nos ven. Y, por supuesto, para nosotros es de mucha satisfacción, de mucha alegría el que se haya generado este hallazgo histórico. Es un hallazgo histórico que, gracias a preparatorianos como el maestro Oliverio Sarmiento y la maestra Liliana Tarango, se dieron a la tarea de buscar en los archivos del Estado para poder encontrar, digamos así, el acta de nacimiento de nuestro bachillerato en Zacatecas. Hace 155 años se dio inicio un primero de enero de 1869. En realidad, todo este año estamos de festividad. De 1869, a través del decreto de en aquel entonces el presidente Benito Juárez, que emana en la Escuela Preparatoria Nacional, y que ahí efectivamente nace el bachillerato, siendo parte relevante en aquel tiempo como si fuera la educación secundaria. La educación secundaria se llevaba en tres años, se le incrementan dos años más, que es lo que nosotros en la actualidad, perdón, antes de la reforma del 93, llevábamos esos dos años de bachillerato nosotros en la prepaguas y en algunos otros subsistemas. Sin embargo, ya con el transitar de los años, cambiamos en la reforma a tres años del nivel medio superior dentro de la universidad y de los demás subsistemas. Pero en sí, ese es el gran hallazgo histórico que gracias a preparatorianos se puede decir y anunciar públicamente con documentos comprobatorios que el nivel medio superior nace en Zacatecas, un primero de enero de 1869, en lo que es el origen de la universidad, en el histórico edificio de preparatoria número uno. Perfecto. Ahora, doctor Ramiro Castañeda, herdenos su opinión, su análisis sobre este hallazgo relevante de dos compañeros universitarios, historiadores, investigadores de Oliverio Sarmiento y la maestra, la doctora Liliana Libertad Tarango, a propósito de poder documentar la fecha de inicio de la educación media superior en Zacatecas. Sí, creo que, bueno, gracias por tu invitación y todo el público agradecemos su atención y desde luego a los universitarios que nos escuchan y habrá que decir que esto ha sido un hallazgo trascendental para la escuela preparatoria, en lo general para la escuela preparatoria Centro Histórico y para la universidad, porque de alguna manera en ese lugar nació nuestra alma mártel en 1968, ahí estaba instalados la rectoría y algunas otras escuelas de la universidad. Creo que esto es importante que se vea a conocer, porque no necesariamente las nuevas generaciones, las generaciones medianas y las, incluso las generaciones más antiguas, que estamos en la universidad y en la preparatoria, teníamos este conocimiento tan preciso que nos han hecho tanto el doctor Oliverio Sarmiento como la doctora Tania Libertad Tarango. Creo que para nosotros, a partir de iniciar las festividades o el aniversario del 155, pues aniversario, váyase la redundancia, de la preparatoria, pues es importante porque es la preparatoria más antigua del Estado y que a pesar de que tenemos otras preparatorias, pues esta es el alma mater de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, incluso de la misma Universidad de Zacatecas. De ahí se originaron varios compañeros que ahora están en la licenciatura porque ahí se formaron y después fueron a la licenciatura y a los posgrados. Me parece que ha sido un semillero desde hace ya mucho tiempo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Claro que ahora ya son otras las características del avance universitario en muchos aspectos de la academia y sobre todo hablando del arribo de la tecnología a la universidad y a la escuela preparatoria. Entonces este hallazgo para nosotros significa que tenemos un conocimiento del origen del nivel medio superior en la preparatoria, porque recordemos que antes estaba establecida en la ciudad de Jerez como Instituto Literario de García y desde luego que con esto pues centramos más toda esta situación de lo que propiamente es la historia de la preparatoria en lo general y de la universidad también en sus diferentes aspectos. Por esa razón para mí es de fundamental importancia y para nosotros tanto a la doctora Colín que se ha interesado en esta situación, el doctor compañero Francisco Rivera Gómez y qué bueno que se toman estas iniciativas de celebración para poder dar el realce que se requiere a la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Creo que esta evolución ha sido muy importante desde que aparece la escuela preparatoria en los momentos en que era ICAS o Instituto de Ciencias pero después como Instituto de Ciencias de Zacatecas y como Universidad de Zacatecas. Esto implica que ese espacio ha sido de alguna manera el origen de todo lo que hoy tenemos en nuestra universidad que es demasiado grande y demasiado rico en el sentido académico y desde el punto de vista social porque su influencia en la sociedad ha sido determinante para muchos universitarios porque se han insertado en diferentes partes de la misma ciudad de Zacatecas, en los diferentes espacios de trabajo pero también en las partes fundamentales de otros estados. Incluso del país, claro. Del país, sí. Maestro Rivera, platícanos por favor tu opinión tú que eres de la sangre nueva académica en la escuela preparatoria también, ¿cuál es tu perspectiva? Por supuesto, junto con la doctora Colín danos tu perspectiva de este hallazgo histórico y el contexto con la actualidad. Muchas gracias Maestro Fraudales Agradezco tu invitación Saludo a la Maestra Angélica Colín al Maestro Ramiro Castañeda que el espacio que nos brindas Un saludo a todos los universitarios que nos ven, nos escuchan y también así mismo a las generaciones que han transitado por la unidad académica preparatoria en especial a la unidad preparatoria 1 Parte de cómo nació este proceso del saber el punto de partida de nuestra preparatoria pues fue al ver que los demás, las demás preparatorias preparatoria 2, preparatoria 4 pues cumplían 50 años, 25 años, etc. y a partir de ello pues nos surge yo creo que esta duda que como todos seres humanos ¿de dónde partimos nosotros? ¿cuántos años? ¿qué? ¿cómo? ¿dónde nacemos? Una pregunta muy filosófica ¿de dónde venimos? Sí, 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 ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Exactamente Y hoy a través de una conformación de una comisión histórica que así le denominamos integrada por el maestro Oliverio Sarmiento Pacheco la maestra Quiliana Libertad Tarango también en su momento la maestra Elizabeth Flores Olague la directora actualmente de la unidad académica de historia y un servidor junto con la doctora Angélica Colín Mercado entonces empezamos en esta búsqueda y obviamente pues mi formación y la formación de la doctora pues esa parte de ingenieros en sistemas ingenieros en computación y pues nos apoyamos de quién expertos en la materia pues quiénes historiadores como preparatorianos como el maestro Oliverio la maestra Liliana y obviamente tener en esa ruta pues también el conocimiento de la expertiz de la maestra Elizabeth Flores Olague en una discusión diálogos ¿dónde? ¿dónde surgimos? bueno pues está el decreto 3 de febrero de 1868 y a partir del 1868 dijo bueno pues partamos de ahí en adelante hacer esta búsqueda ¿dónde podemos encontrar documentos? bien lo dijo el maestro Oliverio y la maestra Liliana pues busquemos en el Congreso y a partir pues de esta búsqueda en el Congreso pues se delimitaron tareas para bueno tenemos ya 155 pero a partir de cuándo a partir de cuándo y esta búsqueda histórica que realizan los maestros y yo creo que aquí radica la importancia de este hallazgo que maestros preparatorianos son los que dan ruta y origen a esta fecha tan especial que es el 1 de enero de 1869 cuando se abren las puertas a partir del decreto se abren las puertas de la preparatoria ¿en dónde? en la emblemática preparatoria 1 y a partir de ello pues tenemos ya una ruta de donde podemos partir y a partir de ello tener pues una información ya muy clara esta investigación la encuentran la maestra Liliana y el maestro Oliverio en los doctores ambos en el periódico la reforma déjame aquí busco en mis apuntes sí, sí, sí porque el defensor de la reforma con fecha del 7 de enero de 1869 entonces en este anuario que encontraron ahí pues se encontraron en un parrafito donde tal cual dice que la instrucción en la unidad académica preparatoria surge bueno, no sin ser unidad académica la instrucción preparatoria en el estado surge pues en esta fecha mencionas doctor el defensor de la reforma el defensor de la reforma un texto importante porque hay que decirlo hay un contexto general en el país no solamente en Zacatecas que tiene que ver con la expulsión de los franceses en la segunda ocupación y bueno después de esa época después de esas fechas memorables viene ha sido la raíz la preparatoria ha sido la fuente de académicos de investigadores de estudiantes por supuesto muy notables que más podemos decir a propósito del contexto histórico antes de pasar a la modernidad doctora Colina precisamente es cuando se instaura la república y que justamente después de ese pues gran movimiento empieza pues la estabilización de nuestro país y con ello sin duda la preparatoria viene a ser punto nodal para que la formación que bien sabemos que don Benito Juárez pues le apostó mucho a la educación apostó porque venía también de de un sector muy vulnerable y que le apostó a que esa educación estuviera al alcance también no nada más de la gente que pudiera pagar por ella y en ese sentido en lo particular hago este análisis que ahí es donde nace justamente la educación pública donde puede surgir esa educación donde no nada más está al alcance de los que lo pueden pagar o acceder a ella sino que a través de la visión de los dirigentes de los que están al frente pueden determinar el rumbo de la educación en el país y sin duda fue crucial en esos momentos para que la educación fuera un pilar para la sociedad mexicana y fuera un pilar para las familias y en ese sentido es cuando la prepa universitaria y más que universitaria en aquel entonces era la preparatoria zacatecana porque a través del decreto de 1868 el 3 de febrero 1868 a unos meses se da ese banderazo en Zacatecas y es el estado que da respuesta también es uno de los primeros estados que da respuesta a una política federal y en ese sentido Zacatecas está a la punta está a la vanguardia dentro de la educación en el siglo en el siglo 18 19 perdón a una política juarista que bañó al país exactamente que en ese sentido pues muchos sabemos que estaban entre las fuerzas las diferentes fuerzas y era sentar las bases de la república y cómo pudiera transitar en aquel entonces y el apostarle a la educación sin duda alguna llevándolo al contexto actual es la mejor inversión que podemos realizar para poder atender las problemáticas sociales en aquel entonces la problemática social cultural incluso de territorial estaba muy agudizada y en estos momentos también México necesita voltear a ver justamente la edad cronológica la que nosotros atendemos de los estudiantes que están en una etapa formativa preparatoriana donde ahí definen el rumbo de su vida no es cualquier nivel educativo es el nivel educativo donde los jóvenes pueden llevar a cabo sus sueños o acabarlos ahí y en ese sentido considero que el apostarle a la educación que el nuevo sexenio así como hemos visto el sexenio que va terminando le apostó al nivel medio superior falta mucho mucho por hacer en ese nivel perfecto doctor Ramiro Castañeda en estos contextos históricos antes de pasar a la modernidad como le mencionaba yo a la doctora Colín además México atravesaba por esta época de revueltas federalistas en toda la nación y donde Zacatecas era un actor fundamental si desde luego que esta parte es importante porque de alguna manera el hecho de que haya triunfado digamos Benito Juárez y con la cuestión de las leyes de reforma pues de alguna manera hay una separación entre la iglesia y el Estado y esto permite de muchas formas el que la educación ya no esté tan arraigada en la parte religiosa sino que ya tiene esta característica de ser independiente de esta parte desde luego que esta situación trajo como consecuencia una serie de cuestionamientos y crisis en el país que en su momento llevaron a situaciones difíciles de superar pero que finalmente se superaron en lo general y en lo particular pues hubo una serie de planteamientos educativos que nos llevaron a la posibilidad de seguir avanzando sobre todo mencionando a nuestro prócer a Tata Pachito que en su momento fue tan importante para la Universidad Autónoma de Zacatecas y para la educación en Zacatecas y que actualmente lleva su nombre la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas él fue una persona o un digamos determinante para la República pero también para la educación de tal manera que ahora pues lo reconocemos como Tata Pachito porque pues esta forma de tratar a la gente y de tratar sobre todo la parte de educación fue muy determinante para muchos de los espacios de Zacatecas de tipo educativo visionario para su época para su época sí porque siempre estuvo con esa idea de este seguir defendiendo la República y buscando la forma de que esto continuara y no tuviera un retroceso en su momento que pudiera llevarlos otra vez a situaciones difíciles creo que todo esto yo estaba haciendo una reflexión como se habla de 1868 cuando este se encuentra este cuando tenemos este hallazgo de el inicio de la educación preparatoria pero también como coincide con 1968 cuando la la el ICAS se convierte con el gobernador entonces Rodríguez Elías en Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas y esto pues cambia muchos paradigmas establecidos en esos tiempos y se inician con otros paradigmas muy diferentes porque la educación en su momento era más de tipo enciclopedista que la que tenemos ahora con características muy diferentes que permite que los jóvenes tengan una formación integral e integradora que nos lleva a reflexionar cómo hemos transitado por la historia en este sentido también me viene a la mente el recuerdo de los 60 sobre todo el 2 de octubre del 68 que de alguna manera también fueron determinantes los movimientos del 2 de octubre del 68 para enfrentar al gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz y que no permitía que los jóvenes se expresaran con libertad claro que esto trajo como consecuencia muchas muertes de jóvenes estudiantes pero que finalmente también su sangre sirvió para que las universidades del país tuvieran mayor cobertura si se quiere con Luis Echeverría en el sentido de que esto podría permitir desahogar un poco la presión hacia el Estado así es y también permitió que muchas universidades del país muchas universidades del país comenzaran a sembrar un pensamiento crítico que antes no se tenía maestro Rivera Gómez que más pues parte de estos hallazgos de verdad es que el aprendizaje de un servidor de los maestros de esta comisión histórica ha sido tan amplio porque pues mi formación es muy técnica y comprender esta parte de la historia de incluso esa estructura social y progresista que en la época se manejaba bajo el lema de orden y progreso que incluso está marcado en la puerta de pasando la puerta principal de la prepa 1 sí por supuesto en uno de los arcos interiores en uno de los arcos interiores entonces tiene que ver con este sentido positivista que en esta época que el presidente Benito Juárez venía marcando dentro de la estructura social pero sobre todo positivista y científica de la de la misma historia de la misma educación que que venía revolucionando este aprendizaje es tan grande para un servidor y obviamente enriquecedor porque tenemos historia materias que se venían impartiendo que vayan a su sentido muy estricto científico pues eran aritmética álgebra geometría trigonometría en las áreas exactas y pues sin perder parte de esta de este avance científico venían física experimental y astronomía permíteme hacer un paréntesis materias fundamentales que quizá en la currícula debiéramos recuperar en la actualidad pero bueno de eso vamos a investigar un momento más prosigue prosigue y precisamente sin perder el sentido humanista sin perder el sentido social y que nos siempre nos ha caracterizado incluso como universitarios la parte crítica pues venían gramática castellana música dibujo y gramática latina francés lógica moral historia historia de la filosofía y entonces creo que en ese tiempo era una educación de vanguardia muy progresista como como el lema lo venía diciendo y en eso vemos que que hoy hacemos una reflexión como decía el doctor ramiro castañeda bueno entonces si teníamos eso en 1869 a donde vamos donde estamos y a donde vamos en esta parte de la educación y que incluso hoy tenemos un hecho histórico que continuamos con la reforma que está impulsando la doctora Angélica Colín por supuesto una educación muy integral y que bueno revisar nuestra historia nos permite además continuar pues mejorar procurar mejorar todos los procesos todos los lo que tenemos en la actualidad y que por alguna circunstancia hemos perdido o hemos desviado el proyecto neoliberal económico de nuestro país también ha afectado la universidad del país a la universidad pública pero creo que gran parte de eso se está recuperando doctora Colín hablemos ahora de la de los pasos que se han dado después de que en el 68 como bien lo menciona el doctor ramiro pasó de ser el ICA el Instituto de Ciencias Autónomas de Zacatecas a Universidad Autónoma de Zacatecas y empieza también en la UAS una gran transformación cuando toma la batuta de la escuela preparatoria del bachillerato efectivamente todos los sucesos que comentaron tanto el maestro Ramiro como el maestro Francisco influyeron justamente en el destino de nuestra universidad y ciertamente la preparatoria se convirtió más allá de esta parte como bien lo menciona el enciclopedista de transmitir el conocimiento era analizar el conocimiento poderlo criticar el conocimiento y aplicarlo a la sociedad si el conocimiento no lo aplicas en beneficio de la sociedad es un conocimiento que queda muerto y en ese sentido la formación que se va dando en la universidad es justamente para ser jóvenes reflexivos reflexivos de su entorno no nada más de él mismo empezando por él de su entorno y cómo contribuir precisamente con ese conocimiento que va adquiriendo que es si lo comparamos hacia un nivel superior es poco pero sin embargo es cuando el joven tiene esa energía ese motivo dice una frase no la recuerdo ahorita muy bien pero que el ser joven y no ser irreverente es como que no existiera esa juventud es contra la naturaleza y en ese sentido justamente es que los jóvenes en ese periodo que alguna vez nosotros también tuvimos y gracias por lo que dijiste de jóvenes hace rato es cuando te atreves a dar un paso sin que te estés juzgando auto juzgando y ese paso es justamente lo que nosotros provocamos en los jóvenes no a ser irreverentes analizar a no conformarse con lo mínimo sino dar ese paso más adelante donde puedan ser entes de cambio positivo en su entorno en su naturaleza en sus familias y para ellos mismos es justamente esa formación que se da en la universidad y con toda esta revolución que se genera porque ciertamente es a través de movimientos sociales que se van generando a partir del 68 cuando se ve la represión hacia los estudiantes los estudiantes es como en lugar de callarnos como que nos pusieron más fuerza más fortaleza que la sangre de las víctimas tuvieran razón de ser y en ese sentido la sangre de esas víctimas sigue sigue prevaleciendo ese sentido del objetivo de la lucha social de la educación media superior universitaria en todas las universidades públicas del país y no dudo que también en los diferentes subsistemas porque no es ajeno nada más de un subsistema la formación integral del nivel medio superior es obligación de todos los subsistemas darla en ese sentido para una sociedad de cambio positivo dentro de la que nosotros convivimos perfecto y bueno antes de ir al corte otras dos intervenciones rápidamente del doctor Amiro y del doctor Francisco el doctor Amiro en el contexto de lo que se ha mencionado de lo que usted mismo retomó aquí muy bien a propósito de la represión del 68 yo quisiera que nos regale una opinión a propósito de otro momento doloroso moderno en el país que es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero algo que ha sacudido la nación tenemos ya una década estamos en septiembre estamos en las últimas semanas de septiembre y viene la conmemoración y el reclamo de justicia por 43 estudiantes que no sabemos dónde están y que los universitarios de Zacatecas también nos sentimos lastimados por ese hecho si desde luego que nosotros estuvimos al pendiente y conscientes nos dimos cuenta un día antes de esta represión de esta desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa e inmediatamente pues paramos la preparatoria uno y pusimos banderas de rocinegras como una forma de protestar por esta situación que se había dado en el país creo que siempre las normales del país han sido normales la mayoría muy críticas de lo establecido en la sociedad y Ayotzinapa no era la excepción por lo tanto bueno ellos estaban con la idea siempre de buscar la forma de medios de transporte para poder de un lugar a otro a protestar por las injusticias o por lo que ellos consideraban y vemos que esto esta situación del Estado mexicano en su momento con el presidente Peña Nieto pues ya no este tuvo la tolerancia necesaria para buscar la forma de que esto no no se fuera a desbordar como se desbordó hasta la fecha seguimos este con esta situación de no esclarecimiento y desde luego que las universidades del país en su momento estuvieron protestando y no solamente las universidades sino también la sociedad en lo general y creo que esto ha sido una situación que ha venido posponiéndose en el sentido de buscar la forma de dar a conocer la verdadera historia de esta situación cuando tuvo el licenciado Peña Nieto en la presidencia de alguna manera buscaron formas para que no se diera a conocer esta situación y se habla de la verdad histórica con él pero en realidad esa verdad histórica se echó abajo inmediatamente ahora con esta nueva administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador prometió que se iba a esclarecer pero no necesariamente ha sido así va a ser uno de los grandes pendientes de López Obrador de los grandes pendientes y que lo va a heredar a la nueva presidenta de la república a Claudia Chenguan le va a heredar este problema entonces pues aquí va a seguir esta presión sobre esta situación y esta no se esclarezca se habla y se hipotetiza sobre muchas cuestiones de que pudieron ser X o Y quienes estuvieron a cargo pero ahí la cuestión es que hay señalamientos muy graves de quienes fueron los que desaparecieron a los 43 de Ayotzinapa y me parece que esa institución a lo mejor no se toca y a partir de que no se toca no se conoce la verdad así es el doctor Rivera Gómez tú que tienes un contacto directo permanente con las nuevas juventudes con los nuevos bachilleros ¿qué ánimo ves en ellos respecto a estos asuntos no solamente el de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos sino a nuestros propios desaparecidos en Zacatecas y en el país ¿tú cómo los ves? realmente nuestro Floreo Badades vemos hoy una juventud ávida del conocimiento lamentablemente es tanta la información que la parte de la selección de la información es donde nos encontramos para que ellos puedan acceder a ella hay algo hay algo de confusión es decir en ellos claro el hecho de tener toda la información en un celular y no saber desmenuzarla es un gran problema que hoy nos encontramos en la actualidad el hecho que las redes sociales medios sin precios televisión radio pero que hoy para ellos no existe más que las redes sociales y algunos la viva voz que podamos compartirles para ellos si es un problema hoy en las nuevas generaciones no digo que sea un general pero si es en su mayoría el desconocimiento de la información y si hay tal vez un desinterés pero como todo creo que los maestros universitarios al incidir en las aulas con ellos en esta forma crítica social humanista y reflexiva podamos generar en ellos y creo que lo estamos logrando generar en ellos conciencia conciencia de lo que pasa a su alrededor conciencia de lo que pasa con ellos mismos incluso y el hecho de decirles saben que eres joven tienes que ser revolucionario es natural critica pregunta investiga que tengas esa duda entonces tenemos nosotros como maestros universitarios esa gran tarea esa gran labor para poder despertar en ellos esta curiosidad que de por si son jóvenes curiosos pero hoy ante el avance de la tecnología vemos indiscutiblemente en ellos este letargo pero es nuestra labor nuestra labor como universitarios y hay que decirlo yo creo que es una riqueza en la universidad de tomas acatecas que los docentes universitarios en todos los niveles por supuesto en el de bachillerato le permiten a los estudiantes que cuestionen que pregunten se les exige incluso cuestionen a sus propios maestros algo que en otras instituciones es imposible de pensar pero bueno vamos a hacer un breve corte le recordamos a usted que nos ve estamos en diálogos universitarios este ejercicio de la universidad autónoma de zacatecas por mantenerle informado un esfuerzo que es posible gracias a la visión de nuestro rector el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes por primero constituir crear este canal universitario para no solamente la información de la comunidad universitaria sino también de toda la sociedad de zacatecas en general y bueno pues vamos a hacer una pausa tenemos más información más análisis de lo que es ahora nuestra escuela preparatoria en la UAS aquí la ciencia cobra vida conoce los científicos que con pasión transforman el mundo tecnología innovación y motivación en un programa que inspira a las nuevas generaciones martes y jueves 13 y 17 horas sábado 12 y 18 horas la ciencia te espera en Actis solo por TVWAS Nuestro compromiso es llevar hasta su casa el acontecer diario de nuestra ciudad de lunes a jueves en punto de las 15 horas lo esperamos en Panorama Universitario con Alejandra Castañeda lo mejor de la información solo por TVWAS adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería ciencia y tecnología de la mano de expertos en la materia disfruta de entrevistas análisis y debates amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 y 19 horas y domingos 12 horas solo por TVWAS Acompáñenos a repasar las noticias más importantes del día acontecidas en nuestra ciudad de lunes a jueves en punto de las 19 horas usted tiene una cita en Panorama Universitario con Alfredo Baladez lo mejor de la información solo por TVWAS La hora de la música llegó bienvenidos al programa donde todo es posible y la información está al día psicofonía estrenos festivales y mucho más de lunes a jueves 3.30 de la tarde sábados y domingos 1 de la tarde psicofonía el otro lado de la música solo por TVWAS Televisión Universitaria Estamos de regreso con usted aquí en Diálogos Universitarios esta mesa de debate donde se abordan asuntos de economía política por supuesto también temas de cultura de salud todos los asuntos de interés público que competen a nuestra sociedad abordados por especialistas universitarios también eventualmente tenemos aquí recuérdelo funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno para que dentro de lo posible ofrezcan respuestas a los problemas que la sociedad enfrenta en esta ocasión en este día el tema que tenemos son 155 años del bachillerato en Zacatecas ya hicimos todo un recuento histórico con nuestros invitados a propósito de lo que esto ha implicado y bueno doctora Angélica Colín directora de nuestra unidad preparatoria en la UAS en la actualidad la universidad también el bachillerato atraviesa por un proceso muy interesante en los últimos años tú has encabezado un proceso de reforma que ha avanzado mucho del que poco se ha hablado pero quizá eso ha sido mejor y bueno danos un contexto general platícanos qué has hecho efectivamente desde que asumimos la administración que pues me honro en encabezar y que en verdad agradezco la confianza de la comunidad de habernos otorgado este periodo justamente fue desde el plan de trabajo decidimos tocar una fibra muy sensible que es la reforma del plan de estudios el plan de estudios de la actualidad tiene 31 años de vigencia sin embargo se le han hecho ciertos ajustes o ciertos momentos para poderlo contextualizar a las demandas del entorno sin embargo no se ha tocado desde el punto medular desde la parte epistemológica desde la parte metodológica porque las generaciones cambian las décadas cambian las necesidades cambian las tecnologías exactamente a partir de la pandemia nos vino a revolucionar la vida que si nosotros creíamos que en 10, 15 años íbamos a estar hablando de un chip integrado a nuestra persona pues eso ya apenas estar hablando en estos momentos ya se está realizando entonces si es contextualizarnos si es poner en el punto nodal la situación por la que nuestros jóvenes quieren transitar y ellos que les garanticemos el joven que decida continuar con su vida académica tenga un lugar en la universidad que ellos definan darles los elementos necesarios para que puedan transitar a su nivel superior y aún así aquel joven que decida en su momento poner una pausa en el camino decir estoy preparado psicológicamente emocionalmente de conocimientos a una madurez para transitar a lo que ellos definan si ha costado mucho Alfredo si te lo se los comento a la audiencia verdad ha costado mucho porque hay sectores que resistencias que es normal una reforma por supuesto que no nada más es educativa es política también porque tenemos que ver en las partes justamente de las mediaciones en un sentido dado incluso es laboral porque eso también llega a trastocar pero todo en el sentido del bien para el docente pero por supuesto a nuestra misión institucional que son los estudiantes sin estudiantes no hay universidad sin estudiantes que nos tengan la confianza y las familias que nos tengan la confianza de la formación integral de sus hijos en las aulas universitarias no tendríamos razón de estar y por eso desde que asumimos la administración pusimos ese eje principal la reforma la reforma integral que venía enlazada en la reforma universitaria por supuesto que este es hasta donde la reforma universitaria nos permite en estos momentos lo que nosotros estamos generando es la parte curricular la revisión curricular en lo que nosotros podemos llegar a ya dimos este gran avance vamos en la etapa número 4 que es la propositiva donde ya pasamos tres etapas de mucho debate que fue desde documentarnos hasta lo que fue el análisis y por supuesto este la el se me fue la palabra el diagnóstico el diagnóstico de cómo estamos de dónde venimos cómo estamos y hacia dónde vamos si no tenemos ese origen que precisamente es lo que estamos aquí buscando el origen buscamos el origen y saber a qué pertenecemos y cómo podemos contribuir sin duda no sabemos que vamos a reformar ya pasamos todas esas etapas dolorosas para algunos sí porque es ponerte en el espejo y decir qué duele y cuáles son mis fortalezas esta es mi fortaleza somos un sistema subsistema que somos el origen en Zacatecas es el origen universitario preparatorial hay que buscar justamente lo que movió ese origen y volvernos a posicionar como la primera opción en Zacatecas no estar cediendo a nuestro lugar a subsistemas que con todo respeto están ellos aquí en Zacatecas pero que el origen nace en la universidad y que la fuente más valiosa es la universidad en ese sentido doctor Amiro Castalleda usted que estuvo presente en aquel yo lo recuerdo porque fui estudiante de la escuela preparatoria número uno en aquel proceso de reforma de los principios de los noventas también que fue tan álgido tan intenso y ahora participar como lo sé que lo ha hecho activamente en este proceso de reforma que ha impulsado la doctora Colín que fue muy planeado en términos programáticos qué diferencias ve qué mejoras ve a dónde vamos bueno primero un poquillo hablando de la de la historia pero para llegar a esta parte yo llegué a la preparatoria de Zacatecas a la preparatoria de la pues lo que era ICAS yo llegué en 1967 llegué a primero de secundaria y entonces ahí donde estamos ahora en la parte de abajo era la secundaria y en la parte de arriba era la preparatoria y pues teníamos una preparatoria con bachillerato único es decir de que usted llegaba a la preparatoria ya tomaba su bachillerato de biológicas de matemáticas de física de físico-matemáticas etcétera era un bachillerato único de tres años luego me ausenté un poco en Google Rodando por el Mundo y después regresé a la preparatoria en 1971 o sea que yo estrené la nueva reforma o simposium de 71 donde la preparatoria se convirtió en preparatoria de dos años aquí hay algo que considerar y hacer énfasis en este enfoque que se le dio en aquellos tiempos a la escuela preparatoria con el simposium de 71 es decir ahora hablamos de estudiantes críticos del conocimiento pero también en aquellos tiempos se hablaba de estudiantes críticos de lo establecido socialmente entonces las materias que llevamos nos dio una formación con sobre todo con el materialismo histórico de un enfoque más hacia la izquierda de tal manera que esto provocó que en su momento tuviéramos roces con la sociedad establecida y sobre todo con gobierno del estado de tal forma que esto trajo como consecuencia el hecho de que en un momento determinado en el 77 fuéramos agredidos y fue tomada el edificio central ese de prepaulo que estaba la rectoría fue tomado por gentes de fuera del estado y por fuentes fue gentes de dentro del estado por los grupos de derecha por los grupos de derecha que se decía que ahí era unido de rojillos pues de izquierda entonces pues yo recuerdo que tuvimos que estar luchando para entonces estaba el licenciado José Manuel Díaz Casas de rector ya cuando era pues ya en ese tiempo era universidad y tuvimos que estar nosotros cuando recuperamos el edificio haciendo guardias en toda la azotea de ese edificio por las noches y estábamos rodados de judiciales o sea que este proceso que se ha dado en lo que hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sufrido una serie de procesos o de acciones que nos han llevado a una situación difícil pero que hemos superado esta situación duramos un buen tiempo buscando la forma de entrar a una reforma porque realmente lo que se hizo en el 71 pues fue copiar muchas de las materias o a tener en el currículum o en el plan de estudios materias de la Escuela Nacional Preparatoria aunque con otro otro matiz otro giro y lo que necesitábamos era tener un currículum que se hubiera discutido y un plan de estudios que se derivaba del currículum en ese momento y es lo que Alfredo tú decías hace un momento de la reforma de los 90 esto inició en 1988 realmente 87 el proceso de reforma duramos 5 años para hacer esa reforma y afortunadamente encontramos a alguien que nos asesoró que hoy es finado que es el maestro Eduardo Remer a Leone nosotros ya habíamos trabajado el diagnóstico con cuadernillos de diagnóstico yo a él lo vi y le planteé la posibilidad de que nos ayudara él venía en el Zimbestad y se interesó por esta situación y llegamos a la posibilidad de con todo su equipo hacer un proceso de reforma que nos llevó realmente 5 años pero que encontramos la coyuntura y la posibilidad de que en su momento fuéramos apoyados por el Estado en ese tiempo estaba el gobernador Genaro Borrero Estrada y fuimos con toda la producción de lo que se había hecho en la reforma estuvimos en la casa de gobierno y él nos apoyó con recursos para poder descargar maestros que pudieran dedicarse pues si no de tiempo completo con un buen tiempo para estas actividades no se ha dado otro proceso como esos en la historia de la preparatoria de tanta participación y de tanto experto que vinieron a trabajar no solamente en contenidos sino también en la parte curricular de tal manera que esto nos dio la posibilidad de estar trabajando del 87 prácticamente al 93 que terminamos el plan había otra alternativa de plan ahí se dijo los primeros que terminen serán los que busquen la forma de que el plan se ponga en práctica pero tenía que pasar primero por el consejo técnico perfecto y ahí pues ya sigue muchas cosas que también son una metodología determinada que de alguna forma la doctora Angélica Colín ha continuado pero que se ha establecido y yo he visto que ha quedado así como muy difícil de abordar tal como se estructuró y no hemos podido cambiarlo como tal hemos hecho muchas digamos este adecuaciones pero también se han hecho trabajos sobre esta situación claro pero quizás las cosas que valen la pena son más complejas y las que cuestan trabajo y ojalá que todo sea para bien y que lleguemos a buen puerto doctor Rivera platícame tu perspectiva como un investigador como un docente joven de la preparatoria como has visto este proceso de reforma moderno gracias este proceso de reforma que hoy actualmente estamos viviendo dentro de la preparatoria si a todo cambio hay una resistencia de manera natural de manera natural pero creo que si los mismos docentes universitarios de la preparatoria ampliamos nuestro espectro o nuestra visión pues vemos que realmente en nivel licenciatura posgrados o doctorados o en mismo mismas instituciones externas del mismo nivel preparatoriano nivel medio superior vemos que cada año cada cinco años llevan ellos un proceso de reforma interno en las materias en la parte curricular en esta visión de amplitud que incluso estamos permeando en cada uno de los docentes a través de la doctora Angélica Colin con este proceso de reforma es que si antes una materia hablo de un nivel licenciatura se llama cultura física y deporte y en este proceso de reforma de actualización curricular actualización documental de este avance pues ahora a lo mejor la materia no se llama cultura física se llama salud pública y educación y nutrición entonces realmente el nombre cambia los contenidos cambian y que pasa pues se quedan los mismos maestros y estos maestros que trabajan en el plan curricular de esta misma materia pues ahora como trabajaron en ese plan curricular pues tendrán que evaluarse en este plan curricular ¿qué pasa? pues en este proceso que es cambio es resistencia y hablo de resistencia porque la mayor planta docente que tenemos pues hablamos que tienen de 15 a 30 años ya en este proceso de reforma y hay esta resistencia pero habiendo la amplitud de lo que está pasando a nuestro alrededor hablo de licenciatura hablo del mismo subsistema del nivel medio superior pues vemos que podemos transitar dentro de esta malla curricular al cambio de materias al cambio pero somos la misma planta docente ¿qué pasa? pues por ejemplo tenemos hoy materias como inglés que abarcan los seis los seis semestres y necesitamos pues avanzar avanzar si estamos los seis semestres pues a lo mejor tendremos que en un futuro a través de los mismos maestros de la academia de inglés y esto es un ejemplo porque ellos tendrán que discutirlo al interior de la academia pues a lo mejor llegan hasta un nivel pero ¿por qué no solicitarles al momento de terminar su sexto semestre un examen TOEFL donde una institución tienes que tener tantos puntos hablo por ejemplo de mi academia que es informática pues tendremos que avanzar a lo que es la cultura digital y esta cultura digital hablamos por ejemplo ya muy específicamente los alumnos inteligencia artificial ¿qué pasa pues con estos contenidos que manejamos como inteligencia artificial? porque no se tocan en nuestros programas cuando los veíamos o los reformamos en el sistema de competencias entonces no hablábamos de inteligencia artificial ¿cuánto tiene la inteligencia artificial? tiene por lo menos cinco años en boga en boga porque también vemos que para algunos es nuevo este tema del concepto de la inteligencia artificial y bueno el tema es que además quizá lo más relevante en este proceso que se vive en nuestra escuela preparatoria de la UAS es lograr dimensionar y transmitir a la sociedad en general no solo a la comunidad universitaria la importancia de esta reforma precisamente por esos temas esos temas sociales esos temas del ámbito común esos temas de la vida por ejemplo mencionas el doctor el tema del TOEFL sí pues para el inglés pero en la actualidad hay muchos estudiantes más interesados en estudiar el chino mandarín por la preponderancia y la importancia de la economía china a nivel global entonces doctora Colín hablemos un poquito de esta perspectiva social de la perspectiva social de cómo la universidad está interesada y preocupada no por mantenerse anquilosada no por seguir teniendo aquella preparatoria de los 60's de los 70's sino de modernizarse y preparar a estos jóvenes estudiantes para un mundo donde además lamentablemente hay que decirlo muchos se van a ir ya al desempleo muchos no tienen las posibilidades de estudiar una licenciatura muchos ni siquiera van a soñar en un posgrado van a enfrentar al mundo con las herramientas que en la preparatoria les demos así es solamente un poco por lo que comentaban antes de responder a esta parte de lo que yo veo que tenemos ese gran plus que podemos decir es que la reforma se ha llevado con universitarios si todos hemos traído expertos para conferencias pero quien ha hecho el trabajo desde el inicio han sido preparatorianos y han sido universitarios que tanto son jubilados como son activos activos entonces ese es el gran valor que nosotros le vemos la participación en esta ocasión de la planta docente oscila entre un 80% activamente trabajando y puedo asegurar que el otro 20% lo está haciendo bajo su propia ruta porque también ellos han trazado una ruta que querían presentar aunque ya el consejo de unidad se había avalado se había trabajado en conjunto o se trabajó en conjunto para presentar una ruta metodológica llevarla al consejo en una conciliación de que todas las partes estuviéramos involucrados pero en cierto momento decidieron que mejor era otra ruta sin duda la seguirán ellos 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 trabajarán esa ruta y seguirán trabajando el 80% activos los docentes activos están trabajando sobre la ruta metodológica que el consejo de unidad determinó para poder llevar el proceso integral de reforma y es en la ruta que estamos en apego y lo gran que yo veo el gran trabajo es que han sido los propios preparatorianos quienes hemos hecho el trabajo desde la primera prosa hasta lo que está actualmente que es la revisión justamente como ya lo explicó el maestro Francisco de determinar las materias que voy a la a la parte que comentabas Alfredo justamente las materias que le pueden dar respuesta al joven en la actualidad el joven ya no podemos pensar que se va a quedar con nosotros ni siquiera en la universidad o en el estado tiene tenemos que trabajar para un joven que tiene la iniciativa de quedarse en su región quedarse en su estado en su municipio como aquel que se mueve en el nivel en el contexto nacional o hasta internacional porque los tenemos y darles todos estos elementos que ellos vayan preparados para enfrentar justamente las necesidades a las que se enfrenten tenemos gran porcentaje de jóvenes que tienen la movilidad al vecino norte a Estados Unidos por la migración simplemente México es histórico y Zacatecas es uno de los estados de más movilidad en ese sentido y lo mínimo que deben de llevar nuestros jóvenes es hablar un segundo idioma lo mínimo que deben de llevar y es el compromiso al que nos estamos asumiendo pero bien lo dijiste no nada más el segundo idioma que es el inglés nuestros jóvenes están en una globalización y ahorita el país que está teniendo una relevancia en lo tecnológico en lo cultural es China no podemos perder de vista que ese tercer idioma tenemos que enfocarnos por lo que nosotros desde la parte de la reforma hemos platicado con la academia que llegue a ser idiomas no nada más un idioma dejar abierto dejar abierto porque tenemos muchos jóvenes que ya dominan ese segundo idioma tal vez porque vienen del extranjero y vinieron sus papás a radicar aquí y están cursando su preparatoria o porque lo aprendieron de manera paralela desde la primaria secundaria y ya dominan o tienen cierto conocimiento nosotros estamos viendo en ese sentido esperemos sentar las bases en la presente reforma pero la reforma no termina ahí la reforma lo que nosotros pretendemos sentar las bases es que siga en constante movimiento que siga en constante revisión y actualización porque el mundo está cambiando en fracción de horas no nada más de días décadas meses no en fracción de horas y tienes que ser una opción viable para que el hijo de nuestros zacatecanos tengan las mismas oportunidades cuando se enfrentan con el egresado de no voy a decir nombres pero de otros subsistemas y que tengan las mismas condiciones para poder estar en la universidad que ellos quieren o compitiendo queramos o no es una competencia en el mundo compitiendo por un espacio donde ellos se puedan desarrollar como próximos ciudadanos perfecto el tiempo en televisión es un ogro doctor amigo en un minuto denos una conclusión a propósito bueno en el contexto de este 155 aniversario del bachillerato en Zacatecas pero denos una reflexión final sobre la importancia de la preparatoria en nuestra universidad bueno creo que la escuela preparatoria desde hace tiempo que ha adquirido una relevancia en la universidad autónoma de Zacatecas de tal manera que esto que estamos nosotros dando a conocer nos permita que la sociedad y los estudiantes que hoy tenemos en diferentes programas y la misma sociedad se entere de cuál es nuestra idea de seguir trabajando en el sentido de las reformas y en el sentido de los objetivos que se ha trazado la doctora Angélica Colín desde que ella andaba en campaña ella se comprometió con la reforma y finalmente estamos en este proceso que nos permitirá llegar tarde y temprano a Feliz Puerto pero que esto nos permite a nosotros reactivar esta situación de lo histórico de la preparatoria pero también lo que actualmente está trabajándose que nos permita seguir siendo una alternativa para los jóvenes Zacatecanos Perfecto Maestro Rivera pláticanos una conclusión en un minuto por favor Muchas gracias Maestro Alfredo exactamente la televisión es un ogro y bueno agradezco el espacio un saludo a todos los reitero preparatorianos y todos los que han transitado por esta unidad académica preparatoria en especial preparatoria 1 donde es el principio del origen universitario básicamente hacerles esta ruta del 155 aniversario donde iniciamos el 6 de septiembre con esta sesión de consejo donde la doctora Angélica como presidenta del consejo pues dio el banderazo a estos trabajos y posteriormente tendremos el día 8 de octubre un conversatorio con personajes egresados de la figura pública de la vida social y también universitaria un conversatorio después el 15 de octubre tendremos una presentación de un libro que es autoría del maestro Oliverio Sarmiento y en este marco de eventos del 155 el día 23 y 24 de octubre tendremos el evento encuentro cultural de la ANUIS que Zacatecas y la preparatoria es sede y el día 28 de octubre tendremos otro conversatorio que también esta comisión histórica que encabezan los maestros preparatorianos estarán con otro conversatorio de universitarios el 21 de noviembre ya cerca de terminado de semestre tendremos una cápsula del tiempo donde se recopilarán estos trabajos la reforma de fotos de universitarios todo esto que vive la vida universitaria y estará en preparatoria uno a 50 años y cerramos el día 23 de noviembre con una carrera atlética donde que nos permita a usted maestro Alfredo volver a invitarlos a través de su espacio esta carrera atlética que tendrá toda la lo relevante de estos 155 con esto pues básicamente abarcamos actividades académicas culturales y deportivas dentro de nuestra unidad académica preparatoria perfecto bueno pues ha sido muy enriquecedor este programa muy interesante yo creo que no solamente para la vida para la comunidad universitaria gracias doctora colín gracias doctor amigo doctor paco ribera a usted que nos ha estado viendo en esta transmisión de diálogos universitarios le agradecemos como siempre su audiencia también por supuesto muchas gracias por su atención y amabilidad a los doctores Liliana Libertad Tarango y a Oliverio Sarmiento Pacheco con ellos vamos a platicar en Panorama Universitario nuestro noticiero en esta semana y bueno a nombre de toda la todo el equipo humano que hace posible esta y otras transmisiones en canal 24.4 de televisión digital abierta producción camarógrafos switchers sonido toda la gente que hace posible esta transmisión un servidor Alfredo Valadez Rodríguez le agradece como siempre nos vemos en nuestra próxima emisión en nuestra próxima emisión de televisión de televisión Gracias por ver el video.